Y ahora, vamos a bailar nuestro Tipaki Tipaki Con el amigo del pueblo, Wilfredo de la Peña Gracias, Willy y Barzola Producciones Para quien quisiera casarme, contigo Cholista Para quien quisiera casarme, contigo Cholista Para quien, para anda llorando Para quien, para anda sufriendo Para quien, para anda llorando Para quien, para anda sufriendo Escucha, escucha Ay, Cholita bonita Así solterito pasó buena vida Dicen que la vida casado es una tormenta Dicen que la vida casado es un sacrificio ¿Para qué casarme? Eso no, eso no, jamás en la vida ¿Para qué casarme? Eso no, eso no, jamás en la vida ¡Vamos, vamos, compadre Wilfredo de la Peña! Así solteritos pasamos buena vida ¡Por eso bailo así! ¡Por eso vas así! ¡Eso! Todos los casados a tu casa Muchachos solteros, sigamos bailando Todos los casados a tu casa Muchachos solteros, sigamos gozando Todos los casados a tu casa Muchachos solteros, sigamos bailando Todos los casados a tu casa Muchachos solteros, sigamos gozando A ver, a ver, a todos los solteros haciendo la rondita Saltando, 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 saltando Ahí están mis amigos de Atrakia Salcabamba, Salcahuasi, Maribamba Las chicas solteritas de Aguaichas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!